Buen día, en esta oportunidad presentamos el tema capa de aplicación. La capa de transporte es donde los datos se mueven realmente de un host a otro. Pero antes de que eso pueda tener lugar, hay muchos detalles que deben determinarse para que este transporte de datos ocurra correctamente. Esta es la razón por la que hay una capa de aplicación tanto en los modelos OSI como en los modelos TCP y PEP. Recordando, el modelo OSI tiene 7 capas y el modelo TCP y PEP tiene 4 capas. Cuando uno envía una información, sale por la capa de aplicación o se crea en la capa de aplicación, que puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, puede ser un chat, puede ser una página web, etc. Y esto sufre ciertas divisiones, encapsulamientos, hasta que llega a la capa física, que es la capa 1. Y esto a través de los medios, que puede ser la fibra óptica, el cable coaxial, el cable UTP o la red inalámbrica, va a tener que llegar a un destino y cuando llega a ese destino, va a tener que recepcionarse por la capa 1, que es la capa física. Entonces, cada capa tiene su propósito tanto de ida y tanto de vuelta. El caso es que acá la capa de aplicación justamente es el resultado final de poder mostrar al usuario la interfaz, el resultado de la terminal. La capa de aplicación en el modelo OSI no trabaja solo. Esto se acompaña de la capa de presentación y la capa de sesión, como podemos ver en el gráfico. Las tres capas superiores del modelo OSI, es decir, aplicación, presentación y sesión, definen funciones de la capa de aplicación de TCP y IP. Si tú te fijas el gráfico, en TCP y IP la capa de aplicación es una sola y en el modelo OSI son tres capas, de las cuales todas están agrupadas en uno solo. La capa de aplicación proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para comunicarse y la red subyacente a través de la cual se transmiten los mensajes. Directamente hacia nosotros nos muestra como una especie de interfaz. Interactuamos nosotros, los seres humanos, con la capa de aplicación. Y algunos de los protocolos de capa de aplicación más conocidos incluyen HTTP, que es justamente navegación web. FTP, transferencia de archivos por web. TFTP, que es un protocolo de transferencia de archivos, pero para hacer copias de seguridad a nivel de equipos. IMAP, es un protocolo de correo, recepción de correo. Y DNS, por ejemplo, que es un protocolo de resolución de nombres de dominio. Esto y otros servicios, son muchos servicios más que se trabajan en la capa de aplicación, que trabajando conjuntamente con la capa 4, que es transporte, esto se asocia a un número de puerto para poder tener una exactitud a nivel de aplicación. Un protocolo o protocolos bastante utilizados es el HTTP y el HTTPS. HTTP es un protocolo web que justamente nos sirve para poder visualizar el contenido de una página o un sitio web. La diferencia con HTTPS es que esto ofrece más seguridad, más encriptación. Por eso es que hoy en día, la mayoría de las páginas en el internet están con HTTPS. Los tres tipos de mensajes comunes, tanto en HTTP y HTTPS, es el GET, el POST y el PUT. Entonces, ¿qué hace cada uno de ellos? El GET hace una solicitud de datos por parte del cliente. Desde el momento que abrimos nosotros una dirección web, ya estamos utilizando este componente llamado GET. ¿Y qué hace el POST? El POST es la carga de archivos de datos, como los datos de formulario, al servidor web. Nosotros podemos rellenar un formulario o ingresar de repente directamente a un inicio de logueo, etc. Y estamos usando el POST. Y el PUT es el tercer componente que carga los recursos o es el contenido, como por ejemplo una imagen en el servidor web. Entonces, son tres componentes que debemos de conocer muy bien a nivel de HTTP y HTTPS. Entonces, recordándoles que HTTP hoy en día ya es un protocolo bastante inseguro, no se recomienda. Y se recomienda visitar páginas que tengan HTTPS. Otro servicio bastante utilizado en las redes hoy en día es el protocolo de correo electrónico. El correo electrónico es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar, guardar y recuperar mensajes electrónicos a través de una red. Puede ser a nivel RedLAN o también puede ser a nivel de Red One. Los mensajes de correo se guardan en base de datos en servidores de correo. Es decir, nosotros en una computadora de escritorio podríamos configurar e instalar nuestro propio servidor de correo con el software determinado. Pero también existen ya servidores dedicados en el Internet que son grandes empresas que se encargan de almacenar buzones en grandes cantidades. Los clientes de correo electrónico se comunican con servidores de correo para enviar y recibir correos electrónicos. ¿Y cuáles son los protocolos comunes que se utilizan para gestionar correos electrónicos? Pues uno de ellos es el SMTP, que significa Protocolo Simple de Transferencia de Correo. Este protocolo, su objetivo, su propósito es de enviar correos. Ahora, para recepción de correos tenemos dos, el protocolo POP y el protocolo IMAP. POP significa Protocolo de Oficina de Correos, que justamente es recepción de correos. E IMAP también es un protocolo que se utiliza para recepción de correos. Te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre POP e IMAP? Pues POP es un protocolo a nivel de aplicación. Es decir, instalando una aplicación, un software en la computadora, entonces ya estamos haciendo uso del protocolo POP. En cambio, IMAP es un protocolo a nivel web. Por ejemplo, correo hotmail.com, gmail.com, al acceder por vía web a tu correo, estás usando el servicio IMAP. Servicio de nombres de dominio. O más común o más conocido como el famoso DNS. Los nombres de dominio se crearon para convertir las direcciones numéricas en un nombre sencillo y reconocible. Por ejemplo, tenemos el dominio completo triple de doble Cisco.com. Nosotros lo conocemos así. Sin embargo, la máquina no lo va a entender. Para que entienda la máquina o los servidores, esto lo tiene que traducir a un número IP, ya sea IP versión 4 o IP versión 6. Es aquí donde entra pues el protocolo DNS para poder hacer esa traducción de IP a dominio o viceversa de dominio a IP. Otro servicio de la capa de aplicación es el protocolo de configuración dinámica de host, que significa en siglas DHCP. El protocolo DHCP del servicio IP versión 4 automatiza la asignación de direcciones IP versión 4. Ojo, quiero aclarar que no solamente es para IP versión 4, también es para IP versión 6 DHCP. ¿Esto qué cosa brinda? El protocolo DHCP automáticamente pues brinda un IP, brinda las máscaras de su red, brinda el gateway y otros parámetros como por ejemplo el DNS, un dominio, etc. Todo esto de manera dinámica. DHCP se considera direccionamiento dinámico en comparación con direccionamiento estático. El direccionamiento estático está introducido manualmente. Es decir, nosotros manualmente, máquina por máquina, tendríamos que configurar el IP. Imagínate para 500 computadoras. Entonces, es un trabajo bastante pesado, ¿verdad? De las cuales, configurando un servicio DHCP en una computadora o en un servidor, nos ahorraría bastante el trabajo. Un DHCP está implementado hoy en día en muchos dispositivos. Puede ser en antenas, puede ser en modem, en routers o en un servidor específico que tú lo puedas crear. Repito, también tenemos DHCP versión 6 que proporciona servicios similares para los clientes. Sin embargo, DHCP versión 6 no proporciona una dirección de puerta de enlace. Es decir, la puerta de enlace es una dirección propia, local, que se llama enlace local. En este caso, a nivel de IP versión 6. A veces las tecnologías pueden cambiar, pero la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Esto solo se puede obtener de forma dinámica a partir del anuncio del router, del propio router. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio DHCP no es necesario que brinde puerta de enlace, porque el mismo router o equipo que maneja IP versión 6, ya de manera local, directa, asigna una puerta de enlace que se llama enlace local. Más detalle veremos en las video clases. Protocolo de transferencia de archivos. Más conocido como el protocolo FTP. Se desarrolló para permitir la transferencia de datos entre un cliente y un servidor, pero lo que hay que decir es que esta transferencia es a nivel web, a nivel plataforma web. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y se utiliza para insertar y extraer datos en un servidor FTP. Un caso muy común que yo veo en lo que es el uso de este servicio es, por ejemplo, para subir mis archivos a una plataforma web o a un hosting, ¿no? Tengo mis imágenes, mi música, mis páginas, etcétera. Y a través de un cliente FTP yo puedo conectarme a un servidor FTP que está en el internet con el usuario, la contraseña apropiada y los permisos y poder empezar a subir todos mis archivos. Otro servicio protocolo es el protocolo bloque de mensajes del servidor, que su sigla significa SMB, que justamente es un protocolo cliente-servidor con el propósito de poder compartir archivos. Los servidores pueden hacer que sus recursos estén disponibles en la red para que los usen los clientes. Una diferencia con el protocolo FTP es que los clientes establecen una conexión a largo plazo con SMB. En cambio, en FTP su conexión es a corto plazo. Si bien es cierto los dos sirven para poder compartir archivos, el SMB es más duradero, por decirlo así, ¿no? Después de establecer la conexión, el usuario del cliente puede acceder a los recursos en el servidor como si el recurso fuese local para el host cliente. Esto, más que nada, chicos, se ve en Windows. En el sistema operativo Windows se utiliza bastante el protocolo SMB, pero también Linux ha sacado un servicio similar a SMB que lo utiliza, pero la gente hoy en día prefiere más SMB por el tema del entorno gráfico, ¿no? Bueno, más detalle hablaremos en la videoclase. Entrando a la práctica, en la videoclase vamos a ver algunos protocolos que hemos mencionado en la teoría en el archivo o en el software simulador, combinándolos con lo que es el tema de enrutamiento, IPv4, IPv6 y el tema de redes inalámbricas. Así es que los espero en la videoclase. Como conclusiones, podemos decir que los tres tipos de mensajes comunes para HTTP y HTTPS es el GET, el POS y el PUR. Hemos hablado también del correo electrónico que maneja tres protocolos. SMTP, que es envío de correo. POP e IMAP son para recepción de correo. Otro servicio muy esencial hoy en día en el internet y en las redes locales es el protocolo DNS, que es un servicio que traduce nombres de dominio a IPv4 o viceversa, IPv4 a nombres de dominio. DHP es un protocolo que me sirve para poder brindar de manera dinámica IPs a un conjunto de equipos clientes que lo soliciten. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y se utiliza para insertar y extraer datos en un servidor FTP. Recuerden que una PC puede convertirse en un servidor FTP o como también en un cliente FTP. Ahora, similar a FTP existe el tema del protocolo SMB, que puede iniciar, autenticar y terminar sesiones y controlar el acceso de archivos e impresoras. Una diferencia entre SMB y FTP es que SMB es más duradero sus conexiones. Muchas gracias.